Felicidades, hijito. Porque eres el hombre más maravilloso del mundo. Odio al hijo que traigo en las entrañas. ¡No le digas vieja! Lo digo vieja porque tiene seis meses enferma chantajeándonos nada más. Es ayudarle, apoyarle, animarle, ser una ayuda idónea para él. Y no hay nada que comer. ¿Qué les voy a dar? ¿Croquetas de perros? La cabeza ama, cuida y gobierna el cuerpo. ¡Suéltame! Espíritus malignos, aléjense de este cuerpo. Pues no te molesto y duérmete, pero no conmigo, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Suéltame!